Iniciamos con la carga de ruta, la llamamos nosotros, donde estamos, vamos a cobrar el mes de febrero y ya el día de mañana se trasladará todos estos documentos de cobro a la empresa eléctrica y a la EMAs para que puedan coordinar con los compañeros que realizan la repartición y el envío a los hogares de los usuarios que reciben servicios de energía eléctrica y agua. ¿En este momento cómo ha estado el proceso de pago en cuanto al sistema que se ha manejado a través de los bancos? Bueno, las personas sí están efectuando su pago, solo que tenemos pequeños inconvenientes de que hay personas que no reciben sus documentos de cobro a tiempo y pues ya vienen a solicitar el pago pero fuera de tiempo y hace algo difícil poderles darle ampliación de tiempo para ese tema de realizar pago de servicios municipales. ¿Se ha pensado para poder mejorar este aspecto, especialmente poder llegar con el efectivo a tiempo a los hogares que se hacen? Así es, nosotros esperamos de que este mes que estamos cobrando el mes de febrero pues tiene fecha de vencimiento 27 de marzo pero también invitamos a todos los usuarios de que puedan hacer presencia aquí en la municipalidad que se alteran o en la oficina 210, en la empresa eléctrica o en la EMAS para obtener su documento de cobro y no esperar que llegue ese documento de cobro a sus hogares y así pueden evitar las colas de último momento. ¿Qué debe de presentar para solicitar este recibo? Bueno, solo su código de inmueble o algún recibo antiguo que tenga en su poder que esté pagado o no pagado y en base a eso nosotros le entregamos un nuevo documento de cobro. ¿Hasta el momento en cuanto a la actualización también cómo va este proceso? Bueno, nosotros también seguimos trabajando en ese sentido. Estamos haciendo invitaciones, girando unas notas a los inmuebles, a los dueños de los inmuebles para que hagan presencia y traigan toda su documentación y así poder estar actualizado como usuario de la municipalidad de Quetzalcán. ¿Todavía falta un porcentaje alto? Así es, tenemos cerca de 7 mil usuarios todavía que nos hace falta pero estamos disminuyendo muchos usuarios que han hecho presencia a la citación que se les está haciendo.